Bueno, llega la hora de la verdad, vamos a meternos a analizar lo que imaginamos puede ser el partido de uno y otro y cómo se puede terminar por resolver el juego. Buenas novedades para Liverpool, Thiago y Fabinho, que eran dudas, entran los dos en la convocatoria y han viajado. ¿Cuán bien están físicamente? Lo saben solamente ellos, el cuerpo médico y Klopp, para ver si los pueden utilizar de titular y cuánto los pueden utilizar de titular y qué ritmo competitivo se les puede exigir en capacidad física, ambos que vienen de estar lesionados por algunos días. Pero me imagino que en condiciones normales deberían ser titulares. El equipo de Liverpool está bastante claro si juegan ellos dos. La línea de cuatro con Alexander Arnold y Robertson por banda, creo que Matic va a jugar y no Conaté, vamos a ver eso y creo que tiene que ver con que Conaté es demasiado grande y te da mucho en el juego aéreo, pero ante el juego chiquito por el piso de Vinicius, a lo mejor Matic le da mejores resultados y el otro es Van Dijk obviamente, si está bien físicamente, no jugó el último fin de semana. En la mitad de la cancha Thiago, Fabinho y me imagino que Henderson. Y arriba, arriba tiene muchas alternativas y las alternativas son Diogo Ayota o Firmino para jugar en alguno de los tres lugares. Pero para mí va a jugar con Salah por derecha, con Luis Díaz por izquierda y con Mané por dentro. Creo que ha encontrado en Luis Díaz un gran extremo por banda izquierda y creo que todavía ha encontrado algo mejor, Klopp. Y es que Mané por dentro, con Thiago, le dan un juego interior que el equipo si bien tenía, ahora lo tiene mejorado, dimensionado. Le da más alternativas con Mané jugando en ese puesto de nueve o de falso nueve y sobre todo asociándose con Thiago. Enfrente a un Real Madrid que también es bastante fácil de imaginar. Cultura en el arco, Carvajal y Mendil los laterales. El central es Alaba y Militao, en la mitad de la cancha los de siempre. Módricas, Emírio y Kroos. Y arriba, sabemos que va a jugar Vinicius y que va a jugar Benzema. Y pasa la duda por ver quién va a ser el tercero. Para el tercero del tridente hay tres opciones básicas. Una, Asensio. Prácticamente ha perdido el lugar de privilegio para jugar en la final. Yo lo pongo último en la escala. Dos, Rodrigo, nivel de confianza alto, capacidad de gol, verticalidad, poder atacar a la espalda de Robertson que es un jugador de mucho y de vuelta. Poder correrlo a Robertson en ese y de vuelta. Que Robertson vaya hacia adelante pero tenga una preocupación hacia atrás también. Creo que eso le da a Rodrigo. Pero creo que al final de cuentas se va a inclinar por Valverde. Y voy a explicar por qué. Este juego donde el Real Madrid podía encontrar en la espalda de los laterales del rival un espacio para poder atacar y para sacar ventaja ya lo vimos contra el Manchester City. Y también como vimos esa oportunidad y la vio Ancelotti en aquel momento nos encontramos después con el siguiente problema. Es que hay que llevarle las pelotas desde allá. Y si el equipo rival, que creo que va a pasar como el Liverpool, te va a dominar la pelota como se lo dominó el City en aquel momento. Vos no podés explotarle la espalda lateral si no tenés cómo hacerle llegar la pelota. Y el Real Madrid no supo cómo llevarle la pelota en aquel momento a sus extremos. Y creo que le pasaría lo mismo ahora. Y que pierde control del juego y de la mitad de la cancha y que queda muy expuesto y que la puede pasar mal. Por eso me parece que se la va a jugar Ancelotti por Valverde. Porque Valverde le da un poco de todo. Le da presencia en la mitad de la cancha. Le da marca. Le da recorrido. Le da capacidad física. Y le da liberar a Modric. Creo que el retroceder de Valverde libera un poco a Modric para jugar incluso por delante de Casemiro. En muchas facetas del juego. Estar menos comprometido con la marca. Menos comprometido con recorridos largos. Y pensar más en sacar la pelota. En construir. Y en crear. Yo creo que el partido lo va a dominar el Liverpool. No veo al Real Madrid. En línea general. Después los goles pueden cambiar este tipo de situaciones. Pero no veo en general al Real Madrid siendo capaz de quitarle la pelota y dominar al Liverpool. No lo veo. Tampoco veo al Real Madrid llevar el partido al límite de la intensidad y del ritmo que te propone el Liverpool. Entonces me parece que el Real Madrid con Valverde titular y tiene que ver con esto. Primero tiene que asentarse en el partido. Tiene que bajarle un poco el ritmo al juego. Y tiene que sentirse cómodo en el partido. Porque si entra en la del Liverpool. Me parece que lo puede pasar mal. Porque se le van a crear espacios. Y el Liverpool ya es muy peligroso sin espacios. Si le das esos espacios va a ser todavía mucho más peligroso. Así que me imagino que la pelota la va a tener en línea general ese el Liverpool. Que el Liverpool es capaz de generarte situaciones de gol. Aún cuando estás vos en fase defensiva con mucha gente atrás. El Liverpool tiene recursos para poder superarte en espacio chiquito. En espacio reducido. Con paredes. Con mucho pase de primera para generarte situaciones. Y creo que Courtois va a ser importante. Y después la salida es muy clave. Y todos lo sabemos. Yo creo que coincide una fortaleza del Real Madrid. Que es la capacidad de asociación que tienen Vinicius Benzema. Y el juego vertical por izquierda. Con el punto probablemente más débil que tiene defensivamente. Si es que hay alguno en Liverpool. Que es la espalda de Alexander Arnold. Y el central por derecha. Si juega Konaté. Yo creo que es totalmente superable. Por la velocidad del dribbling. La gambeta de Vinicius. Si juega Matip. Es probablemente un poco mejor que Konaté en ese aspecto. Pero es claramente el peor jugador del once de Liverpool. Entonces si el Real Madrid es capaz de explotar la pelota. A espalda de Alexander Arnold. Y en el espacio entremedio entre Alexander Arnold y Matip. Creo que ahí puede encontrar un escenario. Donde puede claramente hacerle daño al Liverpool. Y generarle problemas y generarle situaciones. Después hay cuestiones obviamente que tienen que ver con detalles. Con el día. Con la suerte. Con un montón de factores que influyen en un partido. Pero en líneas generales creo que el Liverpool es el equipo que va a ser dominante. Tiene que estar preparado el Liverpool para el efecto Real Madrid. Porque al Real Madrid no le importa no ser el equipo dominante. El Real Madrid viene de tres eliminatorias consecutivas. Donde ha sido dominado. Donde ha sufrido. Donde futbolísticamente la ha pasado realmente mal. Donde sus rivales han jugado mejor. Pero el Real Madrid siempre encuentra el camino de sacar esa eliminatoria adelante. Y eso lo tiene que tener presente el Liverpool. Y habrá que ver si es capaz de tenerlo presente. De una forma positiva. Es decir. Que eso se transforme más en tensión competitiva. Y no en un miedo a que el Real Madrid en cualquier momento te duerme. Y te da vuelta el partido. Y te lo termina ganando. Y eso es un factor que va a jugar mucho en el partido. Ese inconsciente que todos tenemos. Y que lo tiene el jugador del Liverpool también. Que la grandeza del Real Madrid en algún momento te va a costar el partido. Habrá que ver cómo mentalmente afronta eso el Liverpool. Y otro. Y ya metiéndonos muy lejos. Porque habrá que ver cómo pasa el partido. Si hay goles. Cuántos. En qué momento. Pero si volvemos a vivir el escenario de la remontada. O de la posible remontada del Real Madrid. Tiene que estar preparado el Liverpool para no sucumbir. Porque al final de cuentas le pasó al City. Le pasó al Chelsea. Le pasó al PSG. Hermann llega un momento donde sucumben ante la posibilidad de remontada del Real Madrid. Y ese es un punto que seguramente Klopp tiene que trabajar. Y tiene que hablar. Y tiene que preparar mucho. Es en el posible escenario de una remontada ante el primer golpe del Real Madrid. Hay que tener un plan. Liverpool ya está avisado de que necesita un plan para ese momento. Pero nos estamos yendo muy lejos. Porque para eso tendría que haber un ambiente de remontada. Y una situación como la que hemos vivido en las eliminatorias anteriores. Para mí. Desde lo futbolístico. Es mejor el Liverpool. Desde lo táctico. Es mejor el Liverpool. Desde la capacidad individual están muy parejos. Pero probablemente sea un poco mejor el Liverpool. Creo que defensivamente es mejor el Liverpool. Que la mitad de la cancha es mejor del Real Madrid. Y que en ataque Benzema. Salah. Y habrá que ver quién es el tercero para definir. Pero probablemente sea un poco mejor el Liverpool también en ese aspecto. Que en profundidad de plantel. Sobre todo mitad de cancha para adelante. Defensa no tanto. Pero mitad de cancha para adelante. El Liverpool es un poco más que el Real Madrid. Aunque no veo tanta diferencia como se dice. Y creo que al final de cuentas. Esta grandeza. Esta mentalidad. Este saberse dueño de este escenario. De esta copa. Y sobre todo la experiencia. Van a ser los factores que van a inclinar la balanza para el Real Madrid. Que el Real Madrid tenga jugadores que han ganado. Y muchos. No uno. Cuatro Champions. Que han ganado tres Champions. Que han sido titulares en cuatro Champions. Es decir. Hay demasiada experiencia en ese equipo. Como para creer que el Liverpool con un mejor fútbol. Simplemente. Aunque parezca tonto decirlo. Simplemente con un mejor fútbol. Le va a ganar. Yo creo que esa grandeza que tiene el Real Madrid. Y esa experiencia que tienen los jugadores. Va a ser lo que al final de cuentas termine marcando diferencia. Ahí les dejo mi pronóstico. Para mí lo gana el Real Madrid dos a uno. Y ojalá que sea un partidazo. Y ojalá que nos entretengan. Y yo creo que por la idea de los dos. Vamos a ver un partido sumamente entretenido. Ahí leo sus pronósticos también.